¡Uepa! Guatawinegi Consu, Guatawinegi Guanaga Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatawinegi Consu, upi pati y upi pati Nuli Rami Guanaga ¡Upe! ¡Upe! Guatawinegi Consu, Nuli Rami Guanaga Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gola Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatawinegi Consu, Nuli Rami Guanaga Guatawinegi Consu, upi pati y upi pati Nuli Rami Guanaga Guatawinegi Consu, Upe! Guatawinegi Consu, Guatawinegi Guanaga Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Ey! ¡Fuatane y consu! ¡Nuli, ruani, guanagap! ¡Wupe! ¡Wupe! ¡Sacude, sacude! La cintura, 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 la cintura. ¡Wupe! ¿Sabe quién llegó? ¡Panta blanca! ¡Wuuh! ¡Aforra la cadera! ¡Wupe! 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 ¡Wuatane y consu! ¡Upi, pati, yupi, pati! ¡Luli, ruani, guanagap! ¡Wupe! ¡Wupe! ¡Wuatane y consu! ¡Wuuh! ¡Luli, ruani, guanagap! ¡Wupe! Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol. ¡Wupe! ¡Wuatane y consu! ¡Wuuh! ¡Luli, ruani, guanagap! ¡Wupe! ¡Wupe! ¡Chequea! ¡Hey!